Hola, te habla Nibardo de DominandoWeb.com En este video te voy a enseñarte paso a paso como crear una página acerca de o también le llaman página sobre nosotros y en caso si es una empresa o si es una marca personal también lo ponen sobre mi ok, entonces en este video vamos a aprender como crear esta página web y para continuar con este video tutorial, antes de eso te recomiendo que puedas descargarte todos los materiales que están en la parte de recursos y los materiales son los siguientes, uno es este artículo que trata acerca de todo sobre página de sobre nosotros o sobre mi, es muy importante este artículo ya que en esta parte te va a explicarte como tiene que estar estructurado una página sobre nosotros o acerca de y que información tiene que ir en esa página no tenemos que crear por crear, sino tenemos que hacer bien para que el usuario pueda estar contento y feliz al visitar nuestra página de sobre nosotros o acerca de y entonces te recomiendo que este artículo puedas descargarte y luego puedas leer leer y estudiarlo solamente de esa forma podrás crear tu página acerca de o tu página sobre nosotros de una manera profesional ok, muy bien, entonces esto te dejo en la parte de recursos para que puedas descargarte el otro material es el boceto, es muy importante, siempre debemos de trabajar con un boceto ya sea para página de inicios, página de productos o página de contactos o sobre nosotros siempre cada página debe tener su boceto, porque sin boceto no podemos construir una página web muy bien, entonces te dejo el enlace para que puedas descargarte este boceto como ejemplo y de paso también si no lo tienes este programa, también te voy a dejarte en la parte de la descripción para que puedas descargarte, es decir, el enlace y vas a la página y te descargas este programa y luego puedas utilizarlo, pues tienes 30 días para que puedas crear tus bocetos muy bien, el otro material es este, este archivo también te voy a dejarte en la parte de recursos para que puedas descargar y luego pues completarlos muy bien, en esta parte yo lo tengo dividido la página acerca de en 5 secciones o en 5 apartados lo primero, el encabezado, tiene que haber un encabezado y el encabezado tiene que estar bien hecho después el por qué, en una página acerca de o sobre nosotros tiene que responder esta pregunta ¿por qué tú has creado esta página? ¿por qué tú existes? ¿ok? entonces en esta parte tú tienes que explicar con palabras fácil de entender ¿ok? después tu historia o tu testimonio, es decir, cómo has llegado hasta este punto cuál es tu objetivo, qué es lo que tú haces y hacia dónde te diriges también en esta parte es bueno dejar una llamada a la acción por ejemplo en esta parte hay una llamada a la acción para todos los usuarios que van a llegar a mi página acerca de, por ejemplo dice acá, me gustaría, desde esta parte me gustaría que tú también te unas a este grupo de desarrolladores web y luego aprender a crear un sitio web profesional con Wordpress luego sigue diciendo, si deseas convertir tu sitio web en un negocio próspero entonces empieza ahora mismo mi curso gratuito de cómo hacer páginas web con Wordpress y estoy seguro de que lo terminarás en menos de 5 días ¿ok? y qué más dice, también dice acá en la última parte y después que termines el curso, escríbeme para indicarte qué es lo que sigue y por último hay un botón que dice empieza ahora si esta persona se convenció y está interesado porque estoy seguro que sí porque esta persona llegó a mi página acerca de o sobre nosotros es con un solo objetivo, es decir, quiere saber más entonces en esta parte hay una chispa que le dice que tiene que realizar una acción si realmente quiere progresar ¿ok? entonces es muy importante que deba haber una llamada a acción muy bien, entonces ya estamos en la parte 3 o en sección 3 y también debe haber testimonios en página de inicio hemos puesto testimonios en página de servicios o productos también pusimos lo que es testimonios es muy importante ya que los testimonios ayudan a que un usuario pueda tomar decisiones ¿ok? entonces en este caso nosotros queremos clientes y por último siempre tiene que haber una llamada a la acción es decir, cuando una persona llega a la parte inferior es porque está recontra interesado en tu servicio o en tu producto entonces siempre tiene que haber una llamada a acción en esta parte yo lo digo, estás listo para aprender al máximo elige un plan y empieza a estudiar ya que mi sitio web trata de cursos online de hecho, este sitio web que estoy creando voy a monetizar con 3 sistemas uno es afiliados el otro es con publicidad todo esto te voy a enseñarte y por último, vendiendo productos en este caso, vendiendo cursos es decir, cómo tienes que vender qué sistemas tienes que utilizar qué herramientas tienes que utilizar para que tú puedas vender estos productos todo esto te voy a enseñarte más adelante pero por ahora nos enfocamos a crear estas páginas en este caso, en este video estamos tratando de cómo crear una página acerca de muy importante muy bien, entonces todo esto ya lo tengo preparado de hecho, en la parte inferior te dejo una hoja de guía para que tú puedas completar y de esa forma puedas construir tu página acerca de muy bien, entonces, empecemos antes de empezar siempre te recomiendo que puedas descargar todos estos materiales para que puedas utilizarlos muy bien, ahora ya me encuentro en mi página acerca de ahora sí, lo que voy a hacer es habilitar el constructor visual es decir, hago clic acá después voy a hacer clic acá donde dice, empieza a construir muy bien, ahora sí voy a agregar una sección y luego voy a agregar una fila con una sola columna para el título en esta parte voy a agregar un módulo llamado texto y luego voy a ir a esta parte aquí voy a copiar donde dice acerca de dominando web muy importante si tu empresa se llama panadería del rey entonces acerca de panadería del rey ok, entonces todo esto vamos a poner algo referido muy bien, aquí voy a eliminar voy a activar esta parte esto voy a borrar y luego voy a pegar y quiero que este texto que se comporte como h1 hago clic aquí selecciono ahora sí me vengo a esta parte voy a ir a la pestaña de diseño texto voy a alinear a ver, me vengo a la parte de abajo aquí, alinear muy bien ahora voy a elegir esta opción yo quiero que este texto esté negrita tamaño a ver, voy a agregar aquí tamaño más o menos 45 muy bien estaría bien ahí muy bien ahora sí voy a ver mi boceto como está tiene que haber una fila con dos columnas entonces ¿qué hago aquí? pues agrego una fila hago clic acá con dos columnas en la primera aparece una imagen a ver sí en la primera aparece una imagen entonces inserto lo que es el módulo imagen y esta parte también quiero recalcarte muy importante tienes que poner una imagen tuya si estás haciendo un sitio web de ti es decir de tu marca personal entonces tienes que poner tu imagen ok ahora si tú estás haciendo de un sitio web de una empresa entonces tienes que poner la imagen o fotos de esa empresa por favor no vas a poner otros fotos que no tienen que ver nada con la institución o contigo mismo ok tienes que poner ya que esto ayuda mucho a los usuarios a que puedan confiar más en tu producto o en tu servicio ok entonces en esta parte yo ya tengo la imagen voy a seleccionar aquí está mi foto a ver que cargue aquí está voy a seleccionar subir una imagen esta imagen voy a centrar alineación centrar muy bien ahora voy a ver a mi boceto aquí tiene que aparecer un texto y un logo en este caso voy a poner el logo de dominando web muy bien entonces agrego texto es decir módulo texto y luego voy a copiar esta parte donde dice la parte de la descripción copio este texto y luego me vengo a esta parte esto voy a eliminar voy a activar y luego voy a pegar muy bien ahora si esta parte voy a centrar voy a la pestaña de diseño texto este texto voy a centrar voy a poner un tamaño de 18 muy bien ahí estaría bien texto altura en línea 1.6 muy bien ahora si voy a ver mi boceto y mi boceto aparece un logo en este caso pues voy a poner el logo de dominando web entonces voy a agregar un módulo llamado imagen a ver voy a ver aquí está y hago clic aquí y luego voy a agregar este logo que está aquí subir una imagen esta imagen voy a centrar alineación centrar muy bien ya lo tengo mi encabezado pues en esta parte dice acerca de dominando web hola me llamo Nibardo Choque yo soy fundador de dominando web punto com es decir tienes que conversar con el usuario tienes que hablar de manera textual con el usuario o con la persona que va a llegar a esta página web muy bien entonces vamos a ver nuestro boceto ahora dice la parte de por qué es decir por qué hemos creado esta página web es decir por qué existimos entonces vamos a agregar una sección hacemos clic acá agregar sección vamos a agregar una fila con una sola columna y aquí vamos a agregar lo que es el texto vamos a ir acá voy a ir a esta parte donde dice subtítulo voy a copiar toda esta parte lo que es la sección de por qué es muy importante tienes que explicar de manera detallada con palabras simples por qué tú existes y qué es lo que puedes hacer ok entonces voy a activar esto voy a pegar acá luego voy a eliminar lo que es el subtítulo esto también voy a eliminar esto quiero que se comporte como H2 muy bien ahora sí voy a ir a esta parte donde dice diseño texto voy a alinear los textos quiero que esté centrado lo que es el H2 voy a poner negrita y quiero que esté tamaño 30 a ver tamaño 30 muy bien ahí está bien ahora lo que es la altura de línea 1.2 ahora lo que es el texto voy a ir a la parte superior selecciono texto texto quiero que sea tamaño 18 muy bien aquí altura de línea 1.6 muy bien te recomiendo que pongas 1.6 altura de línea en los textos y 1.2 en los títulos o subtítulos muy bien entonces vamos a ver a nuestro boceto en esta parte es la sección de historia tiene que haber un pequeño historia acerca de ti o de la empresa tienes que poner muy importante entonces voy a ir a esta parte selecciono esto voy a elegir una sección en este caso sería mejor dicho claro una sección y luego una columna con una una fila con una columna voy a elegir lo que es aquí voy a elegir en este caso un módulo llamado llamada a la acción voy a elegir aquí está llamada a la acción porque este módulo me permite poner tres elementos título también un botón y luego el texto y aquí en este apartado tengo tres elementos por ejemplo subtítulo la descripción y el botón entonces voy a copiar primero lo que es el subtítulo copiar luego me vengo a esta parte en la parte superior aquí aparece título elimino esto voy a pegar acá muy bien ahora sí me vengo a mi guía y voy a copiar toda esta descripción hasta aquí copio luego me vengo a esta parte y elimino todo esto y voy a pegar voy a activar esto voy a pegar ese texto que acabo de copiar muy bien ahora sí luego lo que es el botón que dice el texto del botón dice acá empieza ahora voy a copiar esto copiar voy a esta parte me voy a la parte superior acá dice texto del botón elimino y luego aquí voy a pegar muy bien por ahora no me aparece el botón entonces que es lo que tengo que hacer pues a esta parte es decir en la parte inferior hay una opción que dice enlace aquí voy a escribir por ejemplo aquí podemos poner a la ruta de página de contactos es decir para que se pueda contactarse con nosotros voy a copiar el enlace clic derecho copiar dirección de enlace y luego voy a pegar aquí pego aquí muy bien ahora sí voy a ver si el botón efectivamente me apareció muy bien entonces podemos dejarlo con este fondo por ahora yo lo voy a dejar con este fondo que aparece aquí el botón si lo voy a cambiar a lo que es al color rojo voy a ir a la parte de diseño el título también voy a poner un poco más grande título h2 en este caso voy a poner negrita después tamaño voy a poner 35 muy bien ahora sí me vengo a la parte inferior donde dice botón hago clic acá antes de eso el texto también voy a poner un poco más grande voy a poner acá donde dice cuerpo de texto voy a elegir tamaño 18 muy bien ahí estaría bien después no me está gustando lo que es el color del texto entonces en este caso voy a ir a la parte superior donde dice texto claro voy a elegir oscuro muy bien ahí sí se ve bien me vengo a la parte inferior botón voy a personalizar el botón en este caso voy a elegir color de texto blanco color de fondo rojo el borde le dejo tal como está que esté de color blanco muy bien voy a guardar muy bien hasta ahora ya lo tengo mi encabezado la sección de por qué después la sección de historia ahora voy a ir a mi boceto ahora que es lo que sigue me vengo a la parte inferior y sigue los testimonios entonces aquí voy a agregar los testimonios pues en el video anterior te enseñé cómo agregar lo que son los testimonios de la biblioteca de Divi porque en el video anterior hemos guardado en la biblioteca de Divi lo que es el testimonio y si no ha visto el video acerca de cómo crear páginas de servicios o productos te recomiendo en ahí enseño de cómo guardar una sección o un módulo para que nosotros podamos reutilizar muy bien entonces en este caso voy a hacer clic acá luego añadir desde biblioteca y lo que quiero es añadir la parte de testimonios muy bien ahora ya lo tengo la parte de testimonios es muy importante los testimonios como te digo ayuda a que las personas o los usuarios puedan tomar las decisiones de comprar algún producto o simplemente para que se puedan contactarse contigo ya sea por correo electrónico o por whatsapp o por otro medio ok entonces muy importante muy bien por último vamos a ver nuestro boceto dice que tiene que haber una llamada a la acción en la parte inferior muy bien entonces para ello lo que vamos a hacer aquí es agregar una sección y luego vamos a agregar una fila con una sola columna y luego vamos a agregar lo que es llamada a la acción ya que este módulo nos permite poner tres elementos título el texto y el botón entonces voy a poner llamada a la acción a ver aquí está y voy a ir a mi guía voy a copiar este título copio y luego me voy a esta parte en esta parte voy a eliminar y luego voy a pegar ahora voy a copiar la parte de texto voy a mi guía copio la parte de la descripción copiar y me vengo aquí voy a activar esta opción y luego voy a pegar muy bien ahora sí otra vez regreso a mi guía aquí dice el botón va a decir empieza ahora voy a copiar esto y luego voy a pegar aquí donde dice texto del botón voy a pegar acá y luego me vengo a la parte de enlaces aquí también voy a poner lo que es página de contactos hace clic derecho copiar dirección de enlace porque yo quiero que se contacte conmigo voy a pegar aquí muy bien ahora voy a cambiar el fondo voy a venir a la parte inferior voy a poner un color más o menos amarillo o podría ser si amarillo está bien para que resalte bien también puedes poner cualquier color que tú deseas voy a ir a la parte de diseño texto voy a cambiar el color de texto a oscuro muy bien ahora el color del botón voy a poner color verde me vengo a la parte inferior acá dice botón abelito para personalizar este botón muy bien el color de texto voy a poner blanco color de fondo pues voy a poner verde si es que se nota si se nota los bordes verde muy bien voy a poner el color de texto a ver negro muy bien ahí está bien ahora me voy a la parte de título del texto esto voy a poner un poco más grande de paso también voy a poner negrita en este caso voy a poner 30 el texto a ver en la parte superior creo que está no en la parte inferior en este caso sería cuerpo del texto aquí voy a agregar el tamaño a 18 es decir voy a aumentar el tamaño del texto muy bien ahora sí voy a guardar muy bien voy a revisar aquí lo tengo lo que es el encabezado si deseas puedes poner un fondo a tu encabezado y en esta parte tengo lo que es el por qué fundé es decir por qué existes después en esta parte una pequeña historia el color del fondo no me está gustando está muy oscuro voy a cambiar y me vengo a la parte inferior fondo aquí voy a elegir un fondo más o menos no tan oscuro ahí estaría bien muy bien ahora sí voy a guardar y luego en la parte de abajo dicen nuestros estudiantes es decir debe haber testimonios muy importante y por último una llamada a la acción es decir qué es lo que quieres que hagan en esta página web muy bien entonces en este caso tú tendrías que preguntar por qué tú vas a una página acerca de o sobre nosotros simplemente porque quieres informarte y si encuentras hay una información valiosa entonces realizas la siguiente acción no sé cuál sea la acción ok entonces en este caso va a llegar a mi sitio web se va a enterarse de por qué existo por qué yo he fundado este sitio web y cuál es mi solución en este caso en esta parte cuento un pequeño de mi historia y por último en la parte de abajo pues hay una llamada a la acción y más abajo pues hay un testimonio para que esa persona pueda tomar decisiones ya sea comprando productos o contactarte contigo muy bien entonces de esta forma se puede construir una página acerca de esto no es una regla que si tiene que cumplirse sí o sí también tú puedas hacerlo de una manera diferente pero en este video solamente te enseño algunas guías para que tú lo puedas realizarlo bueno para terminar este video siempre te voy a recomendar que te descargues los materiales de cada video para que tú lo puedas ponerlo en práctica sin caso si tú no lo descargas solamente ves el video y luego empiezas no lo vas a poder lograr y si logras bueno felicidades pero estoy seguro que siempre vas a necesitar una ayuda y es por eso que todos los materiales de este video te voy a dejarte en la parte de recursos de este video muy bien entonces por último si tienes cualquier duda o alguna pregunta respecto de este tema puedes escribirme para que yo pueda ayudarte o responderte a tus consultas muy bien entonces vamos a guardar esta página vamos a hacer clic acá vamos a guardar aquí y luego nos vamos a la parte donde dice salir del constructor visual muy bien entonces por ahora ya lo tenemos ya terminado nuestro página acerca de en este caso en mi caso dice acerca de quizás tú vas a hacer página de una empresa entonces en ese caso tendrías que poner sobre nosotros muy bien entonces ahora si tú quieres ver esta página acerca de de cómo he construido para que tú te puedas guiarte entonces puedes visitar dominandoweb.com y luego pues en el apartado acerca de haces clic acá y luego pues puedes verlo como he construido y tú también puedes hacerlo mucho mejor de lo que yo he hecho muy bien entonces eso sería todo en este video y conmigo nos vemos en el próximo video ¡Gracias!